Música Uy, se rompió ese colín, se reclita ahí, eh Ahora le voy a enseñar, como se manda el gusano Se levanta las manos, haciendo movimientos en el sol Uy, ay, ay, ay Ahora le voy a enseñar, como se manda el gusano Se levanta las manos, haciendo movimientos en el sol Y como se manda el gusano El gusano se manda así, se manda así, se manda así, se manda así, 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 así Se levanta las manos, se manda así, se manda así Ahora le voy a enseñar, como baila el gusano Uy, se manda el gusano Te levanta las manos, haciendo movimientos en el sol Ahora le voy a enseñar, como se manda el gusano Te levanta las manos, haciendo movimientos en el sol Y como se manda el gusano El gusano se manda así, se manda así, se manda así, 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 así Ahora le voy a enseñar, como baila el gusano El gusano muere, el gusano muere, el gusano muere Y como se manda el gusano El gusano se manda así, 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 así El gusano muere, el gusano muere, el gusano muere, el gusano muere, el gusano muere Un aplauso fuerte para la parejita Gente de Cacahuera que le pone la alegría Felicidades